Con nuestro cuchillo chuca bocho cortamos longitudinalmente nuestro aguacate, lo giramos, mostramos el hueso, lo zascamos con el chuca bocho y lo extraemos con una cucharilla, extraemos la pulpa o carne del aguacate conservando la cáscara y tenemos tres aguacates ya en el bol o recipiente. Ahora dos tomates coloraditos, pelados, los cortamos en cuadraditos como estáis viendo y se lo añadimos al bol donde están nuestros aguacates, ahí añadiendo el tomate. Y ahora pelamos dos cebollas tiernas y las cortamos en brinoise, en cuadraditos pequeños cortamos nuestras dos cebollas, brinoise de la cocina franchuta y ahí vamos cortandito en brinoise y añadiendo a nuestros dos anteriores ingredientes, el aguacate, el tomate y la cebolla tierna. Ahora vamos a coger media cebolla roja o morada o como le llaméis vosotros y también la cortaremos en brinoise en cuadradito pequeño para añadírsela a nuestros anteriores ingredientes, ya sabéis los tres aguacates, los dos tomates, las dos cebollas tiernas y ahora media cebolla roja. Pues a continuación añadimos el zumo de una lima o limón, lo que más os guste o lima o limón. Pues añadimos el zumo con un colador para que no se nos escapen las pepitas dentro de nuestra ensalada. Añadimos ahora cilantro a discreción y a continuación un chispazo de sal. Y bueno, pues nuestros ingredientes ya están en el bol, en el recipiente ya están añadidos. Con nuestra varilla batidora vamos a ir machacando, sobre todo lo que vamos a machacar para que se haga un medio puré es el guacamole. No, el aguacate semilingüe, la traba, traba la lengua de tanta emoción, el guacamole. Y bueno, pues machacamos con varilla batidora hasta tener esa consistencia más o menos, la que estáis viendo en estos momentos. Y bueno, pues ahora rellenamos las cáscaras que habíamos reservado con un poquito de limón para que no se oxiden. Las rellenamos y tenemos nuestra ensalada de guacamole, tomate y cebolla espectacular. Esto está delicioso y el toque de limón es imprescindible y como no, el cilantro. Lo guardamos en nuestro tupperware hermético. El espectáculo visual, olfativo y gustativo está servido y no os podéis perder nunca este prato. Ya podéis hacerlo, servirlo, porque es una delicia para los ojos y sobre todo para las papilas gustativas. Chao, amigancues.